Tenemos a Sole también acá. ¿Cómo estás Sole? ¿Todo bien? Muy bien. Bien. Me enteré que sacaste Juego Nubo. ¿Me querés contar un poquito de qué van? Sí, mirá, acá tenemos Charter, una nueva editorial, adentro de Ideas 2, y es una serie coleccionable de juegos de billetera. Wow, bueno, muy de moda el juego de billetera en este tiempo. Sí, le pongo poniendo mucha onda, creo que es un formato que vemos que funciona, ¿no? Que hay una recepción de juegos, transportable, corto, divertido, y que sea algo más de party, pero también buenos juegos estratégicos, sencillos. Me parece que es una muy buena combinación. Sí, la verdad que sí, porque mucha gente dice, bueno, es un juego de 18 cartas, 20, no sé qué, pero tiene una profundidad que quizás otro juego no lo tiene. Eso está bueno, eso está bueno. Y así nomás te comparto que Chantas es como una especie de... es un forro de personajes ocultos. Bien. Tipo mafia, y ahí lo decimos, mafia argentino. Ah. Tipo argentinizado con algunas propuestas de este lugar más de Lumpardo, ¿sí? Bien, excelente. Más de, así, sociales, de partidos. Y este, el Carrera Acuática es el nuevo juego de Seba Martínez, ¿sí? Lo estamos editando, Seba. Que bueno, es una bestia y sabíamos que sea muy grueso. Sí, sí. Tremendo. Y está muy buenos juegos, un juego de drag y estrategia, donde vamos a usar nuestras cartas para manejar un barco, hacer un recorrido, y el objetivo, bueno, poner el barco en el lugar que corresponde, y esas cartas con esos poderes, y a la vez tiene una metánica de memoria. Entonces, con esas cartas que se puede dar, vas armando el recorrido, le toca procesas al otro, tratas de llegar al bosque, pero... Un juego, así, como estratégico, bueno, está muy bueno. Muy bueno, bueno. Muy recomendable, entonces, para que los mismos puedan adquirir, ya está a la venta. Sí, ya está a la venta, una, desde el encuentro a la venta. ¡Suscríbete al canal!